¿Dónde vas? Ya acampé de tu cuerpo No volveré a caer en tus piernas Tiena era conmigo Y ahora no puedo ser mi amigo Baby No quiero perder el tiempo En ti, ni en mí Así que, lady Te fuiste solo en el viento Baby Yo no puedo explicar Todo lo que sentí Cuando te fuiste de aquí Tú te fuiste, mami No podía sentir otro olor Tú yo lo sentí hasta en Miami Y a mí Oh, 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 no Puedo creer que hasta tanto tu amor Puede ser que no pueda crezar en vos Siempre que pienso corta mi respiración Y no puedo entenderte Escribí más de una canción Y ahora quiero olvidarte desde en tanto Y ahora quiero no pensarte y por eso canto Canto tantas canciones pa' ti Baby, hace tiempo me perdí En un desierto y yo me morí Porque tú eras agua para mí No puedo seguir así No Cuánto tiempo que perdí Perdí Siempre te quise pa' mí Pa' mí Pa' mí No Yo pensé que tú eras para mí Y yo era pa' vos El tiempo como se fue bajando Como la arena en reloj Te llevaste siempre en mi corazón Más de una porción de mi amor